Hola, buenos días. Soy José Garrido y hoy es como iremos comentar el movimiento de mercado que hemos visto recientemente. Pasado 5 de febrero tuvimos el Dow Jones de industriales que cayó prácticamente un 5%, cayendo por debajo de la barrera de los 25.000 puntos, en lo que supone la mayor caída en puntos enteros de su historia y la mayor caída desde agosto del 2011. Por otro lado, el índice de volatilidad de la bolsa americana, el VIX, registró un repunte del 115% alcanzando la cota de los 50 puntos. ¿Cuál es el origen de estos movimientos? A priori podríamos decir que el repunte de los tipos a largo plazo de la curva americana por un aumento de las expectativas de inflación serían el motivo principal de este comportamiento. De persistir así, el endurecimiento de las condiciones financieras podría tener un impacto negativo sobre la economía real y por otro lado un impacto negativo en las decisiones de los agentes financieros. No obstante, no es nuestro escenario base por dos motivos. Desde el lado de la macroeconomía estamos viendo como, por ejemplo, en el caso americano los datos macro están siendo realmente sólidos. El paro está en el 4,1%, la creación de empleo mensual supera la barrera de los 200.000 puestos de trabajo y sobre todo los salarios están creciendo muy fuerte por encima del 2%, en el último caso al 2,9% interanual. Asimismo, organismos internacionales como el FMI, la Comisión Europea o el Banco Central Europeo están incrementando las expectativas de crecimiento económico y de inflación. Pero también el lado micro está acompañando. Estamos viendo como las ventas y los crecimientos de los beneficios de las compañías están siendo realmente sólidos y sobre todo lo más importante, existe homogeneidad en la dirección del crecimiento en todos los sectores. ¿Cómo nos posicionamos en Caja de Ingenieros Gestión ante este movimiento? Seguimos defendiendo nuestra filosofía de una gestión activa, de calidad, para generar valor en el largo plazo, evitando los ruidos del corto plazo y evitando tomar decisiones basadas en comportamientos emocionales y sobre todo trabajar desde un análisis riguroso. Por eso, la buena sincronía entre la macro y la microeconomía no nos debería indicar ningún cambio a corto plazo con lo que estaríamos aprovechando de forma selectiva para incrementar nuestra convicción en aquellas ideas en las cuales tenemos mayor convicción. Esto es todo y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.